Águila 107 en camino, estamos llegando al objetivo. Águila 107 a base, la hemos encontrado. Es la pirámide, no era una leyenda, existe de verdad. Desde niño Tabeo soñaba con ser un gran arqueólogo. Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. Eh, Tabeo, ¿has encontrado algún tesoro? Aún no. Bah, nunca encuentras nada. Gringao. Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezca serás el rey de los cazatesoros. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. Baja ese trao de ahí antes de que se la pegue. Bueno, más o menos. Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo. Aquí está mi futuro, lo que siento. ¿Tranés otro de tus descubrimientos? El descubrimiento solo es una réplica. Ya sabes cómo funciona. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es de Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero bien el pelo. Este verano, Paramount Pictures... Esta es la llave de la ciudad de oro de Paisín. ...te invita a vivir una increíble aventura... Me voy a Machu Picchu. Me apunto. ¡He encontrado la ciudad perdida! ...con un grupo de héroes muy especial... ¡Muy bien, Belsony! Próxima parada... ...el desierto de Nazca. ¡Eso es! ¡Tenemos un problemilla! ...y llena de sorpresas. Yo soy tu padre. ¿Eh? Las aventuras de Tadeo Jones en 3D. ¿Sabes, cara Chirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo. ¡Aaah! 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 31 de Agosto. Solo en fines. ¡Aaah!